Si una historia puede reflejar el sufrimiento de la población, y en particular el de los niños de la Franja de Gaza, esa es la de Hind Rayaf, la pequeña que murió esperando que fueran a ayudarla. Esa es la conversación de la Media Luna Roja Palestina con Hind Rayaf, una niña de apenas seis años, que el 29 de enero junto a sus tíos y cuatro primos intentaban escapar de la zona de Tal al-Jawa en el norte de la Franja de Gaza. Pero el avance de la ofensiva israelí cortó su camino. Su prima de 15 años fue la primera en comunicarse con la Media Luna Roja, pero la llamada se interrumpió en medio del sonido de disparos. Cuando el personal médico volvió a llamar, ya solo contestó a la pequeña Hind. A pesar de los riesgos que implicaba ir a buscarla, recorriendo caminos entre el fuego cruzado y los bombardeos, estos dos paramédicos, Yusuf Zeyno y Ahmed Al-Madoum, tomaron una ambulancia y emprendieron el camino. Pero Yusuf y Ahmed no solo no alcanzaron a rescatar a Hind, tampoco regresaron con vida. Este sábado, dos semanas después de la llamada, personal sanitario confirmó que la ambulancia enviada a rescatar a la pequeña, había sido atacada. También se confirmó que la pequeña Hind perdió la vida atrapada en el vehículo de la familia. La Autoridad Nacional Palestina pidió a la Corte Internacional de Justicia que investigue estos crímenes de guerra. Y la Media Luna Roja denunció que la ambulancia fue atacada a pesar de haber conseguido la autorización previa de las tropas israelíes. La de Hind Rayaf es solo una de las historias de los cerca de 11.500 niños que, de acuerdo con autoridades palestinas, han muerto desde el inicio de la ofensiva de Israel. Emanuel Rosales, Noticias NMAS.